Yo confieso, el confesionario mañanero. Este es un momento donde yo necesito que ustedes abran su corazón, donde se sincericen con la audiencia, para que la audiencia se sincerice con nosotros. Es una forma de conexión. De conexión con la audiencia, que es lo más importante, es la materia prima de este programa, es la audiencia. La esencia. La esencia. Y me gustaría comenzar contigo. Este segmento es precisamente... Comercial es la materia prima. No, no. La llamada, la llamada. Otra vez que la audiencia lo está pidiendo. La llamada, la llamada. Queli, déjame buscarlo bien. No, porque no quiero que hable... La pregunta está escrita. Sí, yo la anoto. Él anota la desexperiencia de Carlos. ¿Cuál es la mejor hora para ser infiel? Te sacaron el aire. Yo entiendo que... ¿Y esta galleta? Yo entiendo que... ¡Tagago! En mis años mozos... ¡Tagago! En mis años de ser tremendo con el sexo opuesto... Yo era como a la medianoche. A la medianoche. A la medianoche. Era como... Yo tenía como damas de... Aves de paso. Aves de paso. Aves de paso. Damas pagas. No, no, no. Yo estoy preguntando. No, paga no. Era como... ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo yo me voy a acordar? ¿De qué cosa yo me voy a acordar? ¿De qué yo me voy a acordar? Yo hace 15 años... No, no, no. 20 años. Tú tenías a alguien que tú podías llamar a la medianoche y tú le preguntar... Hey, Kimberly. ¿Dónde andas? No soy americano. No, aquí no hay Kimberly. ¿Dónde andas? Nos quedan muchas. Gigi, tú te entucas. ¿Dónde andas? Estoy aquí para atrás de la 9. Voy a pasar por ti. Y tú la pasabas a buscar. Una 9-11. Y el mismo parqueo, tú entregabas tu... ¿De atrás de la 9? Bueno, buen sitio. Pero siendo infiel, cierto, porque ese es el contexto. Sí, pero era un momento de deslices. Eran deslices. Y tú tenías tu pareja estable en ese momento. Porque, oye, ¿qué pasa, Cueli? Existe una teoría, que no sé si Manolo habrá escuchado de ella, de que las infidelidades son buenas en las mañanas. 10 de la mañana, 11 de la mañana. ¿Cómo así? ¿Y dónde se... ¿Cómo? ¿Quién hizo ese estudio? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo eso? Entonces, no, porque yo estaba en un sitio hablando y están los tipos diciendo, y algunas mujeres, no, yo soy infiel a las 10 de la mañana, porque a esa hora yo tengo un rejuego en el trabajo, puedo salir, puedo entrar. Entonces, por eso, ¿a qué hora, Manolo? ¿Eh? ¿A qué hora? Sí. Después del programa. Le digo, ¿qué es todo el que hace el programa? ¿Cuál es la mejor hora para ser infiel? Te han dicho. Bueno. Exacto, lo que te han contado. Bueno, bueno, bueno. Los que lo ejercen, ¿no? Los que hacen eso, he escuchado, ¿no? En peñas. Sí, como yo. En peñas eróticas. Como yo, que yo me siento. En peñas eróticas. En peñas eróticas. Exacto. He escuchado decir, es bueno en horario de trabajo. Claro. Un 8 a 5. Entre 8 y 5. No, en horario de trabajo. Se supone que tú estás trabajando. Ella y él están trabajando. Exacto. Por eso. Se supone hacerlo ahí en horario de trabajo. Entre 8 y 5 de la tarde. No te incline así, que somos compañeros. Mira. Porque yo estoy en el camino, pero a veces el content me jala. Yo sé. Y tú que no haces muchas fuerzas. Tú que no haces muchas fuerzas. Sí, en el camino. Tú te hagas el puerto de Satanás. Satanás siempre tiene ofertas. ¿Cuál es la mejor obra, mi abuelo? Para ser infiel. La mejor, la mejor. No, no, no. Pero vamos a hablar por experiencia. No, no, no. Por experiencia. No, como por experiencia. No, no, no. Un genérico. Y después de aquí, la vida sigue. Exacto. También es por experiencia. Y la vida sigue. Y tú vas a salir con nosotros, ¿no? Exacto. A decirle, no. No, es un programa. Es una confección mediática. No, no. ¿Por qué lo tienes que perder? No podemos ser sinceros. En aquello tiempo tú nos traías tu tema. Tú nos vas a ir. Exacto. ¿Y tú qué hora lo traes? Ah, pues lo tienes que perder. No, mira. De forma lógica y práctica, todo el mundo sabe de que hay tres horarios. ¿Cuáles? Ya lo hemos hablado aquí. El hecho de los gimnasios por la mañana. Ah, sí. Hay gente que dice que sale a entrenar a las cinco de la mañana. Ahí sí. Y lo hemos hablado repetidas veces acá, de que tú ves que entran al parqueo, se cambian de vehículo y se van. Eso te da un juego. ¿Esta es el horario de almuerzo? Un 12 a 2. Un 12 a 2. Un 12 a 2. Que hay mucha gente que cuenta con un trabajo. Ese tiene un problema, que son los traslados. ¿Cómo? Por el tapón. Sí, se abre mucho tapón, ¿verdad? Mi amor, se va con punto medio. Un Airbnb cerca de las oficinas. ¿Cuánto? Lógico. Oye, ¿qué pasa? Ahora tú usa el Airbnb. Oye, ¿qué pasa? Si tú estás... Era complicado antes. Cuidado. Punto A. Ya se buscaba un Airbnb. Punto A para llegar al punto B y regresar para el punto A, se va a las horas. Y si punto A y punto B dicen, nos vemos en tal sitio y yo dejo mi vehículo. Por eso se creó el hotel que está entre la Cautnavo y la privada. Que tú bajas como que... Vale. Este está enfermo todavía. En la 27. En la 27. No me hagan eso. El que está frente al ritmo de la mañana. No, porque tú eres puerco también. Frente al ritmo. Pero tú vas al majo. ¿Ese hotel? No, que yo no sé cuál es. ¿Cuál es? No, que vacunase. Peter dormía ahí. Peter. Dime. ¿Cuál es lo que haces? Peter va a que dormía ahí. Eso rechazo. Ahí va una amiga mía a bañar a los perros. Es pet friendly. Es pet friendly. Es hotel. Yo tengo entendido que aquí somos un equipo. Claro. Un equipo, pero hay que mirar para todos lados. Ah, pero mira. Mira, me escribe el Joe. El que pase por ahí que lo confirme. Que lo modificaron en el hotel. Ah, pero menos. Y él te escribe con la pantalla. No, mi amor. En Twitter, mírala ahí. ¿Y tú crees que él quiere que tú dijeras que fue? Ah, tú ves. Ah, de Dios, de Dios. No, porque yo creo que eso fue lo modificado. Mira lo que es lo que es lo que es. Porque tú mencionas su nombre. Tú estás seguro. O sea, yo. Regularmente. Ahora se dice, bueno, por un asunto de traslado, hora de almuerzo, tú buscabas un Airbnb. Pero antes lo que se buscaba, en hora de almuerzo que se buscaba, el punto ciego es la cámara. Ahí mismo, ahí mismo, en la empresa. Adiós. No, no, no. Te espero en almacén. Camerino, Camerino. ¿Algo daría miedo? Camerino, no. 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 Venga, Camerino. No, Camerino. Pero ya hay Camerino. Las empresas, las empresas no hay Camerino. Depende de donde tú trabajes. De verdad. Por eso, o sea. No quieres extrapolar. Lo que trabajan en banco, no hacen de un daño. El otro lado. El otro punto es, la única excusa que tiene principalmente el hombre que se le dificulta más, es la hora pico, en la salida. De 5 a 7. Un tapón. Hay gente que pide un permiso para salir a las 4 y media. Señores, las calles sin salidas. Si las calles sin salidas hablaran. Oh, mi Dios. El maleconcito. Enrique Descarra, no le gusta. El maleconcito duro, claro. ¿Cuál es la mejor hora para ser infiel? Loco, cuando tú tienes niños en tan extendida, que salen a las 5, si la esposa tú llegabas a la va a buscar, a esa hora. Por donde estaba la lata. Pero cómo, espérate. No, porque es un lugar. Pero cómo, cómo, espérate. Están extendidas. Pero tu esposa sale a buscar a los niños. A buscar a los niños. ¿Tú te quedas en la casa? No, que casa el diablo. ¿Tú entras mujeres en tu casa? No, a mi casa no. Yo salgo. Él sale a otra casa. Él entra a la casa de las mujeres. No, exacto. Es peor ahí. No, bueno, pero él lo está bien. Es peor si el Mario está ahí, oíste. Si el Mario está ahí no. Y bueno, ¿a qué hora tú eras infiel? Digo, ¿qué es la mejor hora para ser infiel? Yo no he sido infiel, pero bueno. ¿La mejor hora? No, eh. ¿O que tú se digas algo? Un mediodía. Y si es un comentario, ¿viste? Un mediodía, mi amor, un de 12 a 2. ¿Con ese sol? Sí. ¿Tú lo vas a ir a la calle? 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 ¿Hay rapidines? Y antes no había Airbnb. Entonces el BQ era muy bueno. El BQ, sí. El BQ. Yo tengo historia en el BQ. ¿El hotel? ¿A qué tal haces las otras? El hotel BQ. Y nos quedaba cerca. Entonces, perdón, le quedaba cerca una amiga mía. Entonces, eso es lo que hacíamos. Nos vemos en el BQ. Lo dejaba a nombre mío. Digo, de la mi amiga. Entonces ya yo subí. Ok. Para los oyentes, entonces, Manolo, ¿a qué hora tú eres infiel? ¿A qué hora tú eres infiel? Ya, papá. Entonces aterrizamos. ¿Y por qué tú lo personalizas directamente? No, porque eso es lo que yo le quiero preguntar a los oyentes. Que me llamen y me digan a qué hora ellos eran infieles. Pero pregúntaselo a ellos, no a Manolo. Porque entonces tú le haces un daño ahí. Porque en algún momento... Ahorita me dicen lo de Camerino. Tú ves que él está jalando la cosa. Por ejemplo, nosotros los que trabajamos en Nocturno, tenemos o teníamos excusas en esa época. En ese momento. De uno poder decir, estoy en una tarima. Sí, ustedes eran los de Baratacarí. Por ejemplo, en el área de la comedia. Los que hacen show de humor, como yo no hago show de humor, pero los que hacen show de humor... O sea, los que hacen show de humor, le ponen un horario que no es... Ustedes tienen excusas válidas siempre. Ustedes en parqueo, también ustedes. Exacto. Por ejemplo, tú vendes el show ficticio. ¿Cómo así? No. ¿Cómo así? No era yo. Tú sabes que no era yo. Pero ¿y por qué él te quiere señalar? Tú sabes que no era yo. Pero ¿por qué a ti él te quiere señalar? Tú sabes bien que no era yo. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O ¿por qué le pusiste el guión? 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo. Es raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. ¿A qué hora tú eres infiel? Hello. Buen día, equipo. ¿Tu infidelidad de qué hora son? Tú sabes que siempre es bueno cuando hay una junta en la empresa a las 7 de la mañana y ya tú tienes un permiso previo porque tú debes hacer algo. Y como tú sabes lo que se va a tratar en la junta, caramba. Ay, caramba. Sí son buenos. Tú haces tu junta de ombligo. ¿La día de la mañana? Ay. Hello, buenas. Hello. Buen día, mañanero. Dale. Mañanero, aquí en Nueva York, en mi trabajo se me dificulta un poco la cosa, pero yo tengo los miércoles libres, pero en mi casa yo trabajo de lunes a sábado. Entonces, los miércoles es tu día de infidelidad. Libre, sí. Los miércoles entre 10 y 12 del día. Ahí tú. Y la mañana 12 del día. Hay hombres que pagan permiso también, Boli. ¿Cómo así? Tienen una pareja que se complica, que no tiene ese receso. Tú sabes que aquí todo es flexible. Habla con tu supervisor, tu supervisora. Sí. No, que le voy a dejarle dos mil. Dale dos mil. Él te deja salir un par de horas. Hello, buen día. Buenos días, Boli. Clase media por aquí. Clase media. ¿Qué horas son tus infidelidades y días? Mira, yo voy a usar la frase célebre del nagüero. Es al mediodía, pero paso a aplicar. Lo que pasa es que al mediodía, cuando tú estás escapándote del trabajo para tú resolver, tú te metes en tu carro y a esa hora todo el mundo está comiendo. No te acechan. No te acechan, es verdad. Hello, buen día. Buen día. Yo te voy a decir la hora que utilizaba mi nieto. ¿Y tú no? No, yo no. Pero yo sé la hora que lo utilizaba. ¿Qué hora? Él tenía una clase ficticia los jueves a las ocho de la noche, que a veces pasaba. Por ejemplo, se supone que si tú tienes una clase en la universidad, tú lo vuelves a las ocho. Pero había como una semana que sí, tres semanas que no había clase y así. Esa era la hora de él. ¿Y cómo tú lo descubriste? Mi amor, que yo soy una hacker. Yo me metí a la universidad y le imprimí el horario y le dije, búscame la clase. ¿Búscame la clase? ¿Búscame la clase? ¿Cómo que yo te hace? ¿Cómo que yo te hace? ¿De dónde hace? Era un robo liquidado. ¿Cómo que yo te hace? ¿Qué es feo eso? Un compañero de trabajo. ¿Cómo que yo te hace? Oye, me metí a hacer cosas. Ah, porque también un compañero de trabajo. Eso es feo. ¿Qué es feo eso? 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 Déjame felicitarte, boli, esta mañana. Es verdad que tú eres un hombre maldito. Yo le acabo de dejar a mi esposo ahora mismo. Esa mujer se bajó del carro y le cayó la puerta. Eso es lo que él tiene. ¿Cómo que no tiene nevera? No se dispidió ni nada. Porque es que tú, tú tienes tu mal vivir y tú tienes que todo el que está alrededor que yo te hace maldito volver a ir para mí. Exactamente. Fíjate el tema. Fíjate el tema. Fíjate el tema porque tú no lo puedes hacer. Este es un tema de un programa familiar. No. Exacto. Este no es un tema de un programa familiar. Es sucio. Tú se lo vende como un programa familiar. Somos de educación, somos entretenimiento, somos vagabundería. Agregale, somos vagabundería de corrupción. Es un bandido. No, no, no. Un jefe antivalor. Un tigre de dueño de un medio, un partido. No, no, no. Sin vergüenza, un partido general. Y un tema. A mí no me falta. No. A mí no me falta ese tema. Tú no has podido opinar. A mí no me falta. Mira que tú no te engañas. No te engañas. No te engañas el tema. No, yo no te engañas el tema. No, yo no te engañas el tema. A mí ese tema me da la maldita. Va en igual. Pero caramba. No es un tema espectador. A ti no te va a escribir. No. 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 Está vibrando. Está vibrando el grito. Verifica. No te va hasta mañana. En Nueva York lo volteo. Mira que no se callen los temas ahí. Ya, pero venga. No ha estado participativo. Viene este tema. Un programa mío de este tema. No hay uno que no lo puede dejar caer. No lo puede dejar caer. Que decir también que hay un factor. Hemos hablado de los que son infieles comunes. El ser humano común. Pero hay otro que se aprovecha de su posición. ¿Cómo así? El que es supervisor de una empresa. Sí. Tú supiste. Él es el que da los permisos. Claro. Él lo crea. Que la cosa. Me voy a resolver mi nombre porque no lo puedo decir. Pero la mejor hora de ser infiel es de 6 a 9 de la noche. De 6 a 9 de la noche. Hora tapón. Hora tapón. Hora. ¿Cómo tú lo hacía? ¿Cómo tú lo hacía? Oye. Yo la paso a buscar y me meto en un parqueo de un supermercado. Y ahí llega el mismo carro y lo doy tintar. Ay, qué lindo. Guau. ¿No sabes qué? ¿No quieres pagar a hotel? Lo viví. Lo viví. Pablo, voy a confesar algo que yo viví. Hace años. Una vez. Eremate estaba grabado. Y es duro, tú metido en una caballa. Y la persona te dice, eres tú. Ay, ay, ay. Yo me gozo contigo. Déjate. 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 Vamos a ver. A ver esta comedia. Ando rápido. Vamos a ver. Grabado. Entonces lo pusieron. Casualmente lo tenían ahí. Guau, qué fuerte. Una de las más grandes historias. Una de las más grandes historias que arrastra, que nos persigue, fue una vez que llegamos a perdón a la hora y el aire estaba dañado y nos hizo programa. Ok. Entonces el genio del mal dijo, ah, pero ya que no hay nada que hacer. Sí, sí. ¿Usted es el genio del mal? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, uno de ellos. Sí. Dijo, bueno, pero ya que no hay nada que hacer. Y estamos aquí. Y estamos distribuidos. Llámense ahí a los docéticos. Sí. Estamos repartidos aquí. Y bueno, bueno, bueno. Se dieron vida. ¿Por qué ahí estabas tú? No, no. No, yo no estaba con nadie ahí. La mía vino al exterior. Y tú. Y tú. Y tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo tú dices tú? No, no, no. ¿Lo vas a acorralar? No, no, no. ¿Vas a acorralar a Cuelio? ¡Wow! Se aprovecha porque es nuevo. Lo viene a acorralar. Vamos a comenzar a repartir, ven. ¿Con quién estaba cada gente? Ahí está. Ahí está. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Usted se repartieron? Señores, tú me gustas, tú me gustas. ¿De qué color? ¡Ahí es!